La Puerta Real tenía mucha gracia, Gonzalero Muchas gracias, Gonzalero, mi Puerta Real tenía muchas gracias, Gonzalero Como barrio de Sevilla, el mejor del mundo entero Hay que llevar el E4, era pa' volverse loco, y era pa' volverse loco Con la madre Mari Pepa, el Chirolo, lo invitó Y con verguita pesare, el barita con su caja Y Pepe con el tranvía, y la mía en la Mercedes, vos quedame María Por la calle de la mar, camino Mateo Jago Camino Mateo Jago, por la calle de la mar, camino Mateo Jago Lleva un torerillo a hombro, camino de San Bernardo La Plaza de Santa Cruz, entre narajos y flores Entre narajos y flores, saludan al torerillo Este es su pibes, su jole Ya pasa por su colegio, don Carlos le tira un beso Aquel torerillo rubio, un beso pa' San Bernardo Y su virgen de refugio La Plaza de la Encarnación, ya no era lo que ella era Ya no era lo que ella era La Plaza de la Encarnación, ya no era lo que ella era Aquel morri, aquel guillén, celebre en España entera Amanece el viernes santo, al pasar la vacarena Al pasar la vacarena, cuantos piropos y divas Con olor a hierba buena Pero por gracia hay uno, Luis Señor de Calle Cuna Llamado Pepe Valencia, no los llaves yo del cielo Porque fue de la taeta El Bacristi la tenía, por tapa especialidades Por tapa especialidades El Bacristi la tenía, por tapa especialidades Uno la cola de toro, otra lengua con tomate A que velado de barbo, y los rentoy de la gracia Y los rentoy de la gracia La Narcóñaco Gutiérrez, el Piripi y el Batalla Adiós en Dios y quiero, adiós gracias de Sevilla De Trequete, Brau, Partielo Porque lo llamo la voz, un amigo ganadero La Narcóñaco Gutiérrez, la Narcóñaco Gutiérrez